que hace que dice que pasa aquí fran triple x 73 trayendo un gameplay de stardew valley para el disfrute de todos vosotros ya sabéis jugando en cooperativo con esto y trayendo otro episodio más episodio más en el que no sabemos cómo avanzaremos yo me limito a hacerle caso a esto que es el que sabe y nos vemos en el episodio a la de 3 2 1 dentro juego bueno pues aquí en la lucha en la lucha a ver qué tal se nos da un día de granjeo no pues mira venía un tal clint vale a mi puerta que pasa tía ya te veo por aquí venir hola buenas buenos días me dice el clint este dice por lo visto te has estado dedicando a romper rocas y encontrar menas esto está muy bien muy bien si quieres aprovechar a máximo los minerales que encuentras necesitarás un horno ok bien 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 ya podemos hacer el horno y resulta que por aquí tengo unos planos extra toma quédatelos vale y ya podemos hacer hornos tío muy importante para empezar a hacer lingotes de cobre vale porque luego este señor es el que nos va a mejorar las herramientas has aprendido a fabricar hornos muy bien pero dónde está esa amiga ya está viendo en pantalla grande yo no te veo como que tú te ven para poder yo estoy en la puerta de la casa ahora mismo el horno te permite fundir menas y hacer lingotes los lingotes se pueden usar para fabricar objetos construir edificios y mejorar herramientas para gas o gas o gas o no es que no son cosas de la beta tío ya que recordemos a la gente que esto está en beta el modo cooperativo está en beta no te veo estoy estoy justo al lado a la izquierda un poquito más arriba cuando ya has fundido unos cuantos lingotes de cobre si quieres puedo mejorar una de tus herramientas te facilitará mucho el trabajo cierto es bueno me voy a casa no te canses demasiado lo justo tío vale me parece que ya está está saliendo de la intro ya me ves a que sí así sí 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 hola hay una carta aquí voy a leerla también al fin ya la leí de todas no le la le la tú porque yo no tengo ganas de leer veo que has estado explorando la vieja mina tienes espíritu aventurero lo noto si consigues acabar con 10 babas te habrás ganado un puesto en mi remio aventurero estén cuidado marlon yo creo que antes eran más de 10 bueno está dando a mí la quest del mago tío así tienes que ir a hacerlo tú también lo del mago me está dando la quest pero luego como no cumplida pues vete a hacerla yo que sé no 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 sé no lo hago out of cámara porque ya te escuchamos a ti de leerla entera vale ok vale oye tío está lloviendo porque no nos vamos a pescar que además los pescados salen diferentes así cuando llueve allí puedes pillar vámonos para abajo a ver si pillamos la anguila esa que me parece además que la pagan bastante bien tío ok 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 vamos a ver por aquí por aquí por aquí escúchame lo seguiré diciendo toda la serie lo saben no este también es un mojón bueno espérate espérate que yo llevo si es que llevo todo esto petado mierda vamos a hacer también vamos a hacer también un un horno tío para dejar ya ahí puesto hacerse yo tengo 27 menas de cobre de las babas si es así espérate nos podríamos ir a la mina también pero claro es que aquí tengo que dejar un cangrejo ok y luego tú tienes hay madera y dentro tío aquí madera y 226 pues hasta de otro cofre al lado porfis vales vale iba para meter cosas que son de cosas que se encuentran en la mina tío la zanahoria también la tengo que guardar para el sitio ese creo que sí no sé una cosa de cada es que no lo sé tío no no sé entonces yo guardaría cada y ya me dices deberíamos de ir al este ya hemos hablado con él con el cura también es verdad tío y empezar a llevar cosas de aquí has hecho el cofre voy voy let's go haz algo tío haz algo te has levantado y con fuerza pero pero porque no haces nada pero porque no haces nada tío pero vamos a ver yo sólo te veo ahí parado mira que lo quieras laito sí mismamente yo que sé vale ya déjame a ver vamos a ver una cosa lo voy a poner qué color para la mina vamos a poner para la mina yo que sé morado misma mente tío vale y ahora en el este morado sólo vamos a meter cosas que hay en la mina tú tienes el carbón cierto yo lo he dejado todo en lo de uno aquí yo soy muy ordenada yo lo de un tú me ha dicho déjalo de uno aquí y yo no sé ahora lo alto vale vamos a ver cuánto que me pedían para hacer lo alto cuidado cuidado estamos sin espacio porque realmente entre la chalazada en la regadera si se puede comprar la bolsa esa pero es que no tenemos el dinero además tenemos que comprar dos a ver el horno nos pide hostia 20 menas de cobre y 25 de piedra puede hacer el horno pero nos fundimos ya todo el cobre mierda bueno es lo que hay no bueno y no sé vale para otra cosa esto ok el horno si el horno es muy importante hacerlo y tenemos que buscar un sitio donde bueno pues el horno debería estar por aquí cerca la verdad la piedra también podríamos poner el horno de momento aquí cuánto vale un cofre de un cofre un momento cuando me hay que ha sido ese ruido vale a vale 50 de madera vale me voy a hacer un cofre porque yo por ejemplo que no vamos a pescar que ya hemos regado que no sé que tú es que no tenemos inventario tío voy suelto a la regadera sobre todas las cosas vale he metido eso y porque anda al horno a vale que automáticamente me mete vale pues nada voy a dejar aquí el que era un cofre también para ti con un cofre bueno pues si me haces uno sí que nos vamos a pescar si cogemos la caña que nos vamos a decir uno sí pero ese me lo voy a dejar dentro de mi casa ese cofre me lo meto dentro de mi casa has visto por cierto que ya se ha hecho aquí un lingote para hacer un lingote de cobre tienes que usar cinco menas de cobre ok para que lo sepa y que el cofre te lo puedes meter dentro de casa el cofre te lo puedes meter dentro de casa claro dentro de casa también puedes poner cosas sí sí ya lo sabéis pero no pero un coñazo tiene que estar entrando y saliendo yo creo que tú tienes toda la madera tú mamón claro de madera se la lleva toda el tío para que no pasa nada lo que voy a hacer va a ser pero yo lo voy a dejar fuera sabe vale vale no pasa nada tú déjalo donde tú quieras yo digo yo a lo mejor para si es sólo para mis herramientas y efectos personales lo que voy a hacer va a ser yo voy a dejar todo esto vale y ahora voy a coger del cofre donde estamos dejando una cosa de cada me voy a coger bueno claro es que tenemos que ir al centro cívico tú y voy a coger las cosas estas voy a coger un puerro va a coger un artiso por ejemplo la azada para que para que nos entendamos la azada el hacha y la regadera la podés aquí me llevo el pico por si nos quedamos trabados por camino y por si además entramos la mina lo que sea él me llevo la guadaña para limpiar zona la mamia pesca no nos vamos a ir al centro cívico yo he cogido todas las cosas que son de primavera que tenemos aquí la espada no necesito como veas vente conmigo si quieres hacerlo del o vete tú a pescar si lo pregunto la madera que está ahí no quería madera ahí la has dejado sí a coger esto me voy a ir a hacerme un cofre me lo voy a dejar en casa y ahora vamos a ir al centro cívico porque me parece que al principio sólo puedes usar las cosas esas que hemos estado dejando uno todo el tiempo te acuerdas pues sólo me parece que tenemos que usar las cosas que hay de y va a poner esto y mismo aquí no va a dejar tú que te ha ido para el centro cívico no todavía no estoy en mi casa va a dejarme aquí bueno ahora mismo no voy a dejar nada porque he cogido sólo las cosas que son primaverales porque me parece que no sale no sale no te vienes estoy fuera ya estoy en la calle la puerta de mi casa ahí vente vente conmigo yo si te fijas me he puesto la ropa que lleva el de graveyard keeper si te has dado cuenta y la barba y voy así de hipster más o menos y más o menos no no di la verdad la barba es honor a mí venga vale sonora a ti no te he visto la cara pero sí es honor a ti y los rizos honor a ti a tu a tu pasado a mi pasado honor a mi pasado vamos a ver como ya podemos leer eso ahora vamos aquí tienes vamos a ver este hombre me tiene de los nervios verá que ahora sí dice recolección primaveral vale me meto aquí y me está pidiendo ves que me está pidiendo un rábano me está pidiendo un narciso me está pidiendo un puerro lo pongo también y un dandelion de estos un diente de león ok unicelote completado y nos da un regalito dice recompensa que nos da bueno semillas primaverales 30 semillas primaverales no sirve de mucho pero bueno para conseguir quizás algo de energía no está mal vale vale muy bien salga la mente que la gente vea lo que hay vale 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 que me miras y ahora está llevando el paquete que hemos hecho pin y ya no se ha desbloqueado otra leyes y lo que me sale todavía claro que hay visto al mago vale a él le está saliendo como unos cuantos lotes en forma de círculo como unos cuantos paquetes de regalos y él tiene que ir completando esos lotes con las cosas que van pidiéndole por eso lo de guardar uno de cada a este es el alacena de si nos piden la manzana está aquí un juinismo pues se mete para adentro nos pide una judía verde una coliflor una patata y una chiribía vale la chiribía la puedo poner ya de hecho voy a poner la chiribía aquí y tú cómo has hecho para meterte una década en el inventario que tenemos una fu porque me deja todas las herramientas y todo ahí pero es que tampoco de que hay lo de los pescados no me los he traído a ver por aquí de los pescados que nos piden por los primaverales los tendríamos que pescar ya te digo y tendríamos que poner árboles frutales unos pide un pez sol un pez gato un estos son fluviales un sábalo y una trucha tigre cágate el orito mira cangrejo lo tenemos la almeja tenemos el mejillo lo tenemos la ostra no tenemos mucho gamba cangrejo de río berberechos o sea pues vete a hacer tú el quest ese tío lo tienes que hacer no pasa nada vete y lo haces no puedo ver esto no puedo enseñar a la mente vete a hacerlo porque esto lo tienes que ver esto es súper importante vete a hacerlo no te preocupes y yo mientras me voy a fijar bien aquí que nos piden no no tú pesca pesca tú que me vaya a pescar y tú te vas a hacer como yo me voy a hacerme me voy a hacer uno con el bosque abaste uno con el bosque si ni a las setas el s de arce ok si lo que pasa que me tengo que volver a que ya de noche no flipes ya de noche si nada vamos a casa y mañana te vas a ver al mago tío mira un rabanito y otra flor muy importante muy importante nada no vamos a casa entonces me vais a ver me voy a ver en un momento de éxtasis ya viste ya ya esco hablando todo drojado estaba drojado sí con el polacao vale además lo bueno que ahora ya no sale en el menú bueno tú todavía no porque no has hecho el quest del mago vale pero en el menú ya lo puedes ver no hace falta que vayas al centro cívico para saber qué cosas hay que llevar y que no por cierto a los que me estáis viendo habéis visto que los dos episodios anteriores se veía mucho más mapa ahora he decidido ponerlo en una intermedio vale para que la gente no me digas cosas que haces tío me voy a cogerme un momento y para los que habla en comentarios del episodio primero y demás de que se oye muy baja mi voz y demás sí o bueno os puedo proponer que sigáis viendo escocés pero pongáis el mío de fondo y así la visualización sobre prestaría bien porque vamos y a medida que cuanto más hagamos cuanto más juguemos a esto vale más momentos van a haber en los que estemos separados que uno está haciendo una cosa y otro está haciendo otras es que yo sí os recomendaría que si os mola el juego yo lo estoy pasando bien pues que lo vieses en los dos canales sobre todo en el mío sabes si no tienes tiempo para ver los dos sobre todo en el mío no a fran le pueden dar pero oye dónde estás tú te has ido a casa dónde está yo estoy durmiendo mi gente está viendo la portada de la portada esperando a los demás jugadores y yo dímelo hostia aquí yo dímelo yo soy muy obediente ya te la manca es muy obediente tú me ha dicho vámonos a dormir y yo me ha ido a dormir valiendo buenos días está lloviendo otra vez que buena mira y otra y otra cosecha loco quieres hacerla tú esta vez con el clic derecho con lo todo no te coman los rábanos cógelos los rábanos o como se llaman esto las chirivías y ahora vete y bueno no hace falta que lo vengas del tirón lo soltamos en la casa sí 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 en la caja de venta porque ya en realidad no tenemos prisa sabes lo que te quiero decir entonces para plantar aquí ya no vamos a plantar nada hasta que tengamos lo de las setas lo podemos dejar así pero entonces tienes que ir hoy por semillas no yo lo que voy a hacer es irme a por no 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 que hoy no hasta el día 13 no venden las de fresas pero ya no nos daría tiempo a que creciesen más ni patatas ni nada en el tiempo que queda sabes lo que te digo así es que lo dejamos así yo voy a dejar en mi cofre aquí todo menos la caña y me voy a ir a pescar yo creo o eso y tú te podrías ir a la mina bueno tú tienes que ir a ver tenemos 29 normales y uno de plata la de plata la quieres para algo o la vendo toda como perdona chirivía tengo tenemos 29 normales de plata con él no no quédate de plata teníamos una es que luego no sé si nos piden de plata o de oro podría ser no aquí en este momento tenemos una chirivía de no sé guárdala de plata y vende todo lo demás lo bueno es que tenemos fertilizante para poner luego las fresas yo me voy a pescar tío y tú vete a yo me voy a droja ahora vengo a droja vas por el mismo camino que voy yo la verdad bueno chicos me voy a hacer uno con el mundo digo con el bosque mola mola esa parte yo bueno cuando la jugué en directo de twitch yo la conozco y si me estáis viendo si estáis viendo la serie a través de de mi channel pues y no habéis visto el directo mola la verdad que lo veáis no sabía que el juego me iba a decir que lo tenía que hacer pero mola mola bueno si pesco algo tío así pesco yo quiero un poco de cuál debería de haberme ido a la mina pero no lo sé yo es que quiero conseguir un poquito más de pescado y ganar un poquito más dinero aunque sea antes de que llegue el día 13 para comprar las máximas semillas de fresas posibles tío porque ahí va a ser donde nos vamos a sacar la pasta de verdad es donde vamos a empezar a ganar dinero y aparte necesitamos un mineral para ampliar la mochila y tener más inventario y somos dos la primera la siguiente la siguiente me parece que vale 5 mil ya no me acuerdo otra otra pedazo de estas que lo escucha tienen un episodio de esto pero no lo viste y cuando termines con rasmodius bueno si quieres leer lo tuyo yo me callo perdona no no porque como ya está leído por ti en el punto anterior a este decir de ayer eso es sí sí bueno pues lo que te está diciendo entonces que después si quieres mientras yo sigo pescando te puedes ir al cofre donde estamos metiendo una cosa de cada y te vas al centro cívico a ir poniendo todo lo que puedas sabes lo que te digo otra lubina 43 centímetros de lubina loco de plata una plazo lubina qué rica está eso a la sal pero no está explicando todo lo de que no son ratas que son junimimos yo y que que son buena gente y que y que no sabe por qué se han ido al centro cívico pero que y yo le pregunto por el de dos patas de estos paquita la del barrio tío y yo le preguntamos aquí por porque por el letrero que nos hemos encontrado y se va a él a verlo y está ahí otra lubina aquí no hay más que lubinas tío no debería ir a un río o algo me voy a ir de aquí a pescar a otro lado además la anguila sólo sale acabo pero no me acuerdo en qué temporada era tendría que mirar la wiki que no tengo el portátil aquí a mi lado sé que no lo voy a mirar en este episodio pero la anguila sale cuando está lloviendo pero no me acuerdo si en primavera en otoño en verano verás tú luego en invierno no se puede cosechar contemplación el juego en invierno sólo frutas invernales que no dan nada de dinero en invierno no se puede cultivar nada profite aquí sólo me están dando lubinas que está muy bien porque las voy a vender pero me voy a ir al río a ver si pilló algo que no sé ni dónde está el río bueno voy a venir por aquí rata de dos paraés es el momento más gracioso toma bébetelo todo deja que la esencia del bosque penetre en tu cuerpo vamos allá este es el río si no me equivoco este es el río voy a pescar aquí, a ver. Hay gente aquí, ¿no? ¡Ay, pero! Espérate, dejadme pasar. ¡Dejadme pasar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Jajaja! ¡Happy Flower! ¡Jajaja! Si no me equivoco, por aquí había un sitio un poco más... Luego, ¿sabes que hay peces legendarios que son súper difíciles de pillar? Yo voy a pescar aquí a ver qué pasa. A ver si pillamos algo diferente. Bueno, pues ya tengo la magia del bosque, ya puedo ir al centro cívico y enseñaros todo lo que ahora mismo estáis viendo... Pero antes de... Yo te recomiendo que pases antes por casa y cojas... Te vacíes el inventario y cojas una cosa de cara de las que... ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, sí. Ah, vale, ya que voy para allá, sí. Eso es. Vaya, unas gafas, tío. Gafas rotas, me han dado. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. ¿What? ¿Me está lloviendo? Es una canción, es una canción, es una canción. ¡Hostias! ¡Languila! ¡Esta es la anguila, niño! ¡Languila! Mierda, se me ha escapado. Súper difícil. Con esta caña es súper, súper difícil. Joder. Voy a pillar algo bueno, tío, y se me ha escapado, macho. Oye, la gente me ha dicho que no soy manco pescando, que es que es muy difícil. Al principio, con esta caña, sí. A ver. Joder, es que es imposible, sí. Es imposible, es imposible, tío. Yo no pillo ni de coña. Voy a pillar la anguila con esta caña, tío. Vale, pero yo estoy metiendo uno de cada, pero a lo mejor tú ya has llevado rábanos y estoy yo metiendo rábanos. No, 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 no. Del cofre donde tenemos una cosa puesta, porque como solo teníamos uno, ya no quedan de esas cosas. ¿Sabes lo que te digo? Pero como yo no sé, lo que tú has llevado es lo que no has llevado, yo sigo poniendo uno de cada. Vamos a ver, Frank. Ya está puesto lo que no hay en el cofre, ¿sabes lo que te digo? Tú llévatelo todo. Joder, es que es imposible, tío, pillar a estos pescados de aquí, ¿eh? Ya te lo digo. Yo me voy a llevar la sardina y todas esas cosas, los pescados. Claro, llévate todo lo demás. Si lo que no hay, si ahí ya no hay rábanos, es porque yo ya lo he llevado. ¿Me explico, no? Sí, sí, sí. Nada, esto va a ser otra cosa. Esto no va a ser un pescado ni de coña. A ver. Ah, pues sí, mira, una lubina. De estas tengo como 50 millones de lubinas. Joder. Bueno, pues... Pues nada. Ahí, a por ahí. Mira el arpallo, que se quiere ir a por ahí. Nada, tío, que no hay manera, ¿eh? Las lubinas estas con caña yo no... La guila esa no la pillo yo ni de coña. Bueno, basura sí, basura estoy pillando un montonazo. Una gafa rota, su nalga y una bolsa de basura. Me dijo Paloma, amiga común, que tendría que pillar el... ¿El cuál? Las... Uy, me he quedado encerrado aquí, espera, sorry. Que no sé para dónde voy. Ah, ya estoy. Ahora, vale. Bueno, señores, pues estamos ya en el centro cívico. ¿Otra puta lubina? Un Juan un mamú. Perdón. Y ahora ya entiendo estas cosas, se supone. Fíjatelo, porque tienes mil millones de cosas para ver. Ya hay Juan un mamú por todos lados. Mira, y aquí, esta es el que él ha completado. Sala de manualidades. Ahora yo puedo escoger otra. Pero claro, recolección exótica, recolección de construcción, recolección... Bueno, vemos y vemos qué es lo que tenemos. Es un sábalo, tío, qué bien, por fin tengo el sábalo, tronco. Ese me parece que lo pedían en el centro cívico. Ahora voy para allá. Vale, la salabonía cavernaria no me la ha traído, pero mira, la está pidiendo aquí como recolección exótica. Esta leche que pide madera y piedra y no la hemos puesto, que es el lote de construcción. Ah, madera y piedra también, eso no me acordaba ya. Recolección veraniega y pide... Bueno, pide... Pues esas son cosas de verano que todavía no. La siguiente estación. Son 28 días por estación, ¿vale? Ya estamos a día 9 de la primavera, así que todavía nos falta bastante otra lubina. Voy a ir al centro cívico, ¿vale? Y voy a poner ahí lo que ya... A ver, por aquí. Porque el sábalo este sé que me lo pide. Y la lubina... Bueno, a lo mejor ya la has llevado tú, la lubina, ¿no? ¿O qué? Yo no me quedo con los verdes, los de primavera es lo único que puedo hacer. Lo digo para no darme vuelta por todos lados. Háztelos todos, miradlo todos, ¿sabes? A ver, lo voy a meter aquí. Hostias, el cangrejo, la concha y eso te lo has traído, tío. Sí. Vale, pues aquí los vas a tener que meter, pero antes pecas peces fluviales. Pez gato, sábalo. Voy a meter el sábalo. Ok. También puede poner... Lubinas y lubinas. También pueden meter el domingol. Peces nocturnos, lojo. Ojo. El lucio, el besugo y la anguila. La anguilas por la noche. Vale, vale. Vale. Trampa para peces. Esto es, claro, esto es de trampas. Eso ya lo haremos también. Bien. Peces especiales. Puf, el pez globo, el pez fantasma, el lenguado y el muyo. Mi pute. Peces especiales. A ver. Peces de lago. Perca, carpa, siluro y esturrión. Ok. Y peces marinos, la sardina, el atún, el parvo colorado y la tilapia. Bueno, pues eso quiere decir que puedo vender todas las lubinas. No habría problema. Y todo lo que me he traído, en este no puedo poner nada. Pues media vuelta, volvemos. Se nos va a hacer de no mono. Ya es de noche. Pero ya me he venido. Ya tengo que mirar a ver qué es lo que puedo poner. Y sí piden chirivilla, pero he visto que piden chirivilla de oro. ¿De oro? Sí, eso es solo una especie. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaban eso. Sí, pero la chirivilla de oro. Pues chirivilla de oro no tenemos. Teníamos una de plata. Bueno, de oro a lo mejor quedaba una. Ya no me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Vale, yo voy a hacer una cosa. Digo que no hace falta que estés en el centro cívico para ver qué es lo que necesitas. Sí para llevarlo, obviamente, ¿vale? Pero... A ver, aquí puedo poner ya la lubina de plata y las lubinas normales. Y la basura y esto de momento. Y la alga... Nah, me voy a quedar el alga porque me puede dar energía y tal, ¿no? Vale, tenemos tres algas. Tenemos seis geodas ya, ojo, que no son... ¿Qué decías? ¿Que pedían palos y piedras, o qué? Sí, piden también palos y piedras. Palos y piedras, ¿no? Vale. Y... a ver qué más cosas... No, esto son las cosas de minerales. Aquí. El topacio... Mira, el topacio son cosas que se encuentran en la mina. Esto también se encuentra en la mina. Pero una lubina tenemos ya, ¿no? La que tú pescaste. Pues lubina no hay. Hay que poner en el centro cívico, si no me equivoco. Sí. No, es que ese es el tema. Que yo ahora me llevo... Me trae un montón de cosas que no... Que no me las piden. Nada, pues te las traes. Si no las piden... Sí, pero a lo mejor... Las piden más adelante. Porque una vez que rellenemos otro lote, te descubren otros nuevos lotes que tenemos que hacer. Vale, 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 vale. Es que mejor seguir guardando una cosa de cada. Vale, entonces... Probablemente no de las que ya hemos puesto, ¿sabes? De esas macetas. ¡Uy, que es de noche, las 23! Se me ha ido el tiempo al centro médico este. Nos quedan tres horas. Voy a llevar yo palos y piedras. ¿En dónde era? En la alacena, ¿no? Eh... Sí. El lote de construcción era. Vale. Y ya me voy para casa yo también a dormir. Estoy llegando ya a la alacena. Vaya, las chirivías, las judías, la coliflo y la patata, dentro de nada lo tenemos. Está guay. De calidad, origen artesanal, origen animal, cultivos de otoño, cultivos de verano. ¿Qué dices, tío? Esa no es la alacena. Tú el narciso ya la pusiste, ¿no? Y el puerro también. Y el rábano también. Vale. Recolección exótica, recolección invernal, recolección veraniega, recolección otoñal, lote de construcción. Aquí estamos. Hay madera noble. Puf, pues no vamos a tardar en poner esto, madre mía. Ah, que son 99 de cada. Ok. O sea, que madera no puedo ponerlo. No tenemos madera suficiente, loco. Son 99 de cada, cagatelo. No mire, no mire la cifra. 99 de cada. Solo he podido poner la piedra. Bueno, yo me voy para casa ya. Vale, ¿y cuándo vamos ahí al herrero? Que estoy viendo las geodas ahí. Tenemos una colección ya de geodas que no veas. Sí, pero es que vale dinero abrir las geodas. Y luego nos va a dar un poco de basura, ¿eh? Vale. Así es que mejor de momento no... Lo que tendremos que... Hostia, tú que no me da tiempo. Que me voy a desmayar. Que me voy a desmayar. Pues me sé un truco, ¿sabes? Que es hacer trampas, en verdad, para no desmayarme. Hostia, tú que no me va a dar tiempo. La una. Corre, escocés. Corre, corre, corre. Que te desmayas, tío. Yo me estoy metiendo ahora mismo a la caja. Hay un truco. Hay un truco. Te metes en el diario, ¿vale? Justo cuando llegan las dos. Te metes en el diario. Pero... No, me va a dar tiempo. Me va a dar tiempo por los pelos de Roberto, pero me da tiempo. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Sí, a dormir. ¡Uh! Por los pelos. Vale. Agricultura espantapájaro. Mira. Ala, mira, mira. Sí que nos han dado pasta. Entre las lubinas eso, 1.305. Vale. Pues tenemos a ver cuánto tenemos. Dos mil y pico nos vamos a gastar todo en semillas de fresa. Ahora ya lo que tenemos que hacer es hacer el máximo dinero posible. Yo creo que deberíamos de pescar ya hasta el día 13. Aunque también apetece ir a la mina, ¿no? Dos mil setenta pavos. Coño. Dame mi... Espera, que ya han venido. Dame mi... Han venido con un perro, loco. Han venido con un perro. Dame mi mitad. Hola, escocés. ¿Ves a este perro? Sí, claro, no soy ciego. Lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja. Creo que es cadijero. Pobrecito, pobrecito. Parece que le gusta estar aquí, ¿eh? ¿No crees que te vendría bien un perro en la granja? Claro que sí. Sí. Y le vamos a llamar... ¿Cómo quieres llamar al perro? ¿Podemos hacer honor o no te gusta? No, le vamos a llamar como a mi niña. Star. Vale. Ya está, como mi niña. Star. Ok. Ala. Venga, pequeña Star. Pequeño Star. Es pequeña, ¿vale, Marni? Ahora sé un buen perrito, ¿vale? Vale. Ala. ¡Wow! Está loca. Mi perra está loca, en verdad. Okidoki. Mira, esto ya está. Mira, qué bien. Ahora de estos tenemos que llevar uno de cada. La coliflor no ha crecido, ¿cómo es? ¿La judía está? No. No. No, no, no. No hagas eso, que hay algunos cultivos que te los cargas así. No, pero es que me dijo que para coger algo que he cogido, tenía que usar la guadaña. Ah, vale, vale, vale. Ok, voy a dejar aquí las... es que necesitamos también madera, si eso tiene. Y voy a coger... ¿Qué hago? ¿Me voy yo a pescar? Claro, nos vamos a la mina, ¿no? ¿Nos vamos a la mina? Entonces voy a por la espada, vale, vale. Eso te iba a decir, espada y pico, vamos a necesitar nada más. Espada y pico. Vale. Y si acaso algo para llevar... Coliflor también dejó una aquí, ¿no? Sí, claro. Okidoki. Voy a por mi espada. Mira que ha crecido aquí... ¿Ves que ya ha crecido aquí hierbajos? Está muy cerca, además, de nuestras granjas. Es que voy a coger la guadaña y los voy a quitar. Okidoki. Just a sec. No, ¿lllevamos algo para energía por si no entra hambre? No. Sería lo suyo, pero tenemos algo. Las algas. ¿Aquí hay potatoes? ¿Rábanos? No, no, no. ¿Pero patatas rábanos? ¿Has dejado una patata y un rábano y una cosa de cada en el cofre ese? Seguro, ¿no? Pues ahora cógete entonces. Porque deberíamos de venderlo, ¿eh? Esas cosas es que... Llévate las cebolletas y las patatas y los rábanos. No. Nos llevamos las algas. Yo me cojo las algas para comer y tú llévate las cebolletas. Ok. Y lo demás lo vendes, tío. Yo creo, vamos. Bueno, pero para que no se nos eche el tiempo encima, vamos a la mina, ¿no? No lo podemos de aquí. Sí, venga, vale. Vale, vamos a la mina. Yo cojo solo cebolletas, vale. Vámonos a la mina. Yo me voy de la mina. La mina... WTF, que ya no son de la mina. Sí, sube, sube. Vale, vale. Ahí, sígueme. ¿Y no coge los rábanos estos? Bueno, sí, que es energía, pero vamos. Yo lo que quiero es ir a la mina, ya. Si llevas las cebolletas, es que... ¿Vienes? Sí, sí. Escob, no entré en la mina. Lo digo porque... ¿Te da miedo y eso? No, no. Como has dicho, los dos 30 minutos te aviso, ¿vale? Sí, sí, no, no. Vamos a hacer este día ya y terminamos el episodio, yo creo. De esta manera, no vamos a tardar mucho porque la energía aquí se va rápido. Vamos a ver. Aquí, al 10. Vámonos. ¿Estás? Sí. Aquí, pues bajamos. All right. Hostia, mira. Esto no sé lo que es, pero lo voy a coger. ¿Qué va a matar el bicho? De lo que yo me... ¿Esto qué es? Ah, un topacio. Mira, topacio ya teníamos. Mira, tenemos pues de las 10 babas, así que... Sí, sí, por eso te digo, que poco a poco hay que irlo haciendo. ¿Y aquí también hay que picar piedras para buscar las bajadas? Sí, seguramente sí. Pues nada, venga, a buscar. Bueno, no, no. Van a venir enemigos, cuida, prepárate que vienen, que vienen. ¿Qué dices? Claro. Pero, ¿por qué viene por mí? Nada más, por los dos. A mí también me han dado. ¿Que viene otro? What the fuck? No dejes que se acerquen. Espalda con espalda. Ahí, ahí. Hostias, hostias, tío. Los arroyos. La virgen. ¡Ah! Pero todavía hay... ¡Socorro! Un montón, tío. Gracias. No puedo con mi vida. Venga, venga, venga. Venga, venga, tranquilo. No pasa nada. Aguanta ahí, jabato. Queda uno. ¿Cuántos has matado, tío? Eso cómo se sabe. Pues no lo sé, porque se ve, ¿no? Y hace... Hace... Yo qué sé. Hay muchos. Venga, va. Busca, busca. En algún lugar tiene que estar. Joder, hay más moscas aquí, tú. Qué asco. ¡Ah! Entre Tesla, yo busco la salida. Entre Tesla, dice. O sea, cabrón. Sí, pues yo ya estoy con la energía súper pobre, ¿eh? ¿La vida o la energía? La energía. La vida me aguanta, pero la energía... Jodida, jodida. Ya está, aquí, aquí, aquí. ¿Te vienes? Antes de que te pique. ¿Qué corre más que yo? Medio. Ay, qué bien. Aquí nos dan un montonazo de carbón, tío. ¿Tú sabes que yo me estoy fundiendo toda la energía? Yo... Yo me he puesto verde. Yo me he puesto verde. Ahí, pica, pica un poco. Pica, pica que no tengo ya energía. Me queda como un tercio o así de la energía, un poquito más a lo mejor. Yo, menos de la mitad. Y ahí nos van a dar un montonazo de carbón. ¡Muere, perra! Vale. Ya lo he cogido yo, eh. Tú no te has... ¡Aaah! ¡Baja, baja, baja! Hostias, tío. Aquí hay mogollón de cobre. Bien. Y monstruos también, eh. Mira, hay que coger todo lo que tiene valor y la escalera ya está descubierta. Ojalá, ya me puso verde. ¿Te has puesto verde? Sí. Te pitan los oídos. Aquí abajo hay otra. Ah, están moscas y atacan. Hay un montón de cobre aquí, tío. Qué bien. Aquí hay más. Estas moscas son de adorno. De atrezo. Mira, se están cerrados ahí. Déjalo ahí. Por ahí, por ahí. Loco, loco. Por aquí. Hostia. Ah, ¿qué pasó? Ah, no, mierda. Mira, está justo ahí, pero habrá que buscar si hay algo de valor aquí. ¿Puedes, por favor, darle a la... Esa, yo no puedo matar al de... Joder, me está matando. ¡Ah! Ya está muerto. ¡Hala! Vale, vamos a buscar a ver si hay algo de valor. Y si no, mira, si hay ahí... Mira, este... Ya sabemos dónde están las caderas, que son buenos siempre. ¿Y con la sabiduría de la mente sube la vida o solo da la energía? No tengo ni idea, no me acuerdo. Vale, ok. No me acuerdo. Yo me voy a comer un alga. Por si. A ver, ¿qué me sube? Me sube una puta mierda. Me voy a comer las tres que tengo. ¿Te las estás comiendo? Escocés no puede atender tu petición en estos momentos. Inténtalo de nuevo. Me la estabas intentando dar. Ah, yo qué sé. Yo lo que quería era comer. ¿Qué me la regalos? Ah, si hubiera habido un montón, tío, con el puerro, ¿eh? Pues para ti, porque a mí las horas estas no van a subir una mierda. Toma, cógete el rabano este. Espera, espera, no, tranquilo, si no pasa nada. Mira, aquí hay cobre. De momento aguanto. Espero. Venga, perfecto. Aquí no hay nada más de valor, tú. Vámonos de aquí. Ah, no, mira, sí, 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 miento, miento, miento. Aquí hay. ¡Ah! Me dio. Mierda, me ha dejado verde encima. Yo los mato, yo los mato. Mata, mata ahí un poco. ¿Dónde se ha visto? Yo protegiendo al pro. ¿Al pro? ¿Qué pro, tío? Al Pro Evolution Soccer será. A ver, te no mueres. Ah, ya, 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 otra. Venga. Abajo. ¡Tú! ¿Eso qué es? Ahí el ascensor. Ya tenemos ascensor. Hemos desbloqueado no sé cuántos niveles. ¿Hormiga blanca? Vamos a ver si encontramos algo de valor aquí, que poco veo yo. Así, de primeras. Aquí no hay nada. Probablemente aquí tampoco nada. No hay nada. Vámonos para abajo. Un nivel menos. Venga. Un nivel más para abajo. ¡Que no, no, no! Que me he equivocado. ¿Dónde estaba la salida, tío? Perdón. Habrá que buscarla, ¿no? Ah, claro. Es que me creí que era... Es que no he pensado yo. ¡Ah! Toma el rábano este, tío. La encontré, la encontré, la encontré. ¡Auy! Hostia, qué de cosas hay aquí, tú. Mira, pero hay cobre, hay cobre. Eso es bueno. Vale. Cobre. Vaya. Ahí hay más cobre. Aquí no hay más cobre. Hacia la derecha no hay nada. Ahí a la izquierda sí hay uno. Y hay que buscar la salida. Ponte a buscar la salida. Yo voy a por el cobre. Aquí. ¿La salida es aleatoria? ¿O en todos los mapas del juego es...? Sí, sí, sí. No, 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 no. Ya la encontré. Aquí a la izquierda, loco. Joder, tienes una contra que no veas, ¿no? Sí. Es aleatorio. Y luego, aunque vuelvas a bajar a este nivel, este es el nivel 16, pues... Luego también va a cambiar, ¿sabes? Es complejo. Ahora no me sale la palabra. De estos que se generan aleatoriamente, tío. Hostia, unas seis bichos aquí, tú, loco. Uf, pues... Espérate, espérate, voy a comer algo. ¿Voy a comer algo, tú? A mí no me queda energía, tío. Toma, toma. Ahí ya. ¿Cómo te puedo dar algo? Está, pues... Lo coges, lo tienes en la mano y me lo das. Ah. Dame una cebolleta. Hello. ¿Ya? Sí, me encanta. ¡Uuuh, me has enamorado! Dios, que sexapol. Ya me lo como, ya. ¿Quiere otro? Tentando al otro jugador. Cancelando. Comer cebolleta. ¿Querés más? A ver cuánta energía me da. Uf, me da una puta mierda. Te lo dije, ¿eh? Un mojón. Toma, toma. Venga, va, va, va. Vamos a pelear, tío. ¿Qué viene, qué viene? ¡Ay! ¡No! Pero, tío, ¿qué has hecho, tronco? ¿Qué más, qué más? ¡Ay! Encima. Bueno, encima. Bueno, bueno, bueno. Yo me piro de aquí, ¿eh? Yo me voy a ir, que no me quedo. ¡Cobarde! ¡Me he dejado solo! Me han dado ganas. Hostia, que me voy. Yo también me voy. Vámonos. Que te pidas, pero sea cabrón. Y me he dejado ahí con el barro. ¡Ay! ¡No puedo subir yo! Salid de la mina. Salid, salid. Yo me he salido. Ah, 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 ah. Me he salido de la mina. Si es que me queda muy poca energía también. No, a mi vida. Vamos para casa a dormir. A mi vida. Además es de noche, loco. Vámonos. Pues cobre tenemos bastante. Hay que ponerlo en el horno, ¿vale? ¿Por qué no puedo hablar? Ponerlo de 5 en 5. ¿Estás bajando? ¿Estás yendo para casa? Ah, que yo estoy en el cero. Cate. ¿Pero sabes volver a esto o qué? Vamos, loco. ¿Sabes salir o qué? Digo yo. ¿Pero dónde estás? Yo estoy ya afuera. Pero si yo ya estoy en casa casi. Uf, pero yo tengo que llegar a la casa. Que eso es otra historia. Ah, no me jodas que vas tú por delante mía. Que yo me he dado la vuelta a irte a buscar. No, no. No, no, no. ¿Será cabrón? No, no, no. No, seguro que voy detrás tuya. No sé dónde estás, tío. Ya llegaré, no te preocupes. De todas maneras, ¿qué te parece si vamos terminando este episodio, tío? Claro. Voy a llegar aquí a casa. Voy a dejar las cosas en su sitio. Voy a poner en el horno a hacerse un lingote de cobre. A ver. ¡Oh! Hay que poner esto aquí. Vale, ahí se está haciendo. Voy a dejar donde la mina. Todas las cosas que coges en la mina en plan, en los topacios, todas esas cosas, ¿vale? Menos la piedra. Las dejamos todas en el cofre morado que he hecho yo, ¿vale? Y también, por ejemplo, la carne de insecto y la baba. Vale. El topacio también. Y luego la piedra y eso ya no. Va aliendo. Mira, esto ya está aquí. Voy a dejar esto, esto y esto aquí. ¿Por qué me ha salido una lupa? Voy a meter más. No sé. Es que no sé lo que estás haciendo ni dónde estás, Frank. No sé qué cojones estás haciendo. Me ha salido una lupa, tú. ¿Pero de qué estás hablando, tío? Estoy aquí al lado ya tuya. Pero ahí en el camino hay una cosa que si se le pone el cursor encima sale una lupa. No lo sé. Venga, vámonos a dormir, tú. Luz. Luz. Luz, hágase la luz. Que la tierra es plana. Yo me meto ya en la cama. Sí, porque si no... Vale, voy. Ahora, mañana guardo las cositas. Y, amigos, de verdad, espero de verdad que os esté gustando la serie. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un buen like que ayuda un montón a los dos canales. Pasad por el canal de Frank también a verlo, que tenemos no solo esta actualidad, sino muchas otras cosas. Amigos, un beso enorme y hasta el próximo episodio. Frank, despídete tú también si quieres. Pues eso, como siempre. Gracias por acompañarnos y sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye. Gracias por ver el video.